Música Aquí vamos a llevar a la chiquitina a caminar Vámonos Blue, vámonos 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 Blue, no quieres hora Vámonos Hola, muy buenos días, aquí saludándoles Aquí ando esperando a que pase el tren Miren ahí va Ahorita vengo de ver al Chilango Voy a ir al Walmart, agarro unas cupcakes Para llevarle a Demian Para llevarle a Demian ya que el viernes fue su cumpleaños Y pues como no hubo clases, pues no le llevé nada para festejar allá en clase Y pues ahorita vamos a ir para agarrar unas cupcakes ahí en Walmart Y vamos a ir al ratito a su escuela para cantarle el Happy Birthday O feliz cumpleaños, no sé que vayan a cantar No sé la maestra que vaya a querer cantar en español o en inglés Yo creo que en español porque como es clase en español Aunque la mayoría de los niños son morenos Y pues son niños que hablan puro inglés Y pues no sé, vamos a ver a ver qué Si pone en español o en inglés la canción Y pues vamos a estar ahí un rato festejándole Este, pues su cumpleaños Pero sí, ahorita voy a ir por mi mamá a la casa Y de ahí nos vamos al Walmart Y hasta como a las dos y media nos vamos para la escuela Porque es a la hora que ellos toman snack ahí en la escuela Así que a eso vamos Y también voy a hacerles unos aguinaldos Nada más que Me dijo la maestra que son 18 niños en su salón Así que tengo que arreglarlos para ese Para esa hora ya irnos para allá Pero ahorita les Les sigo comentando ya Y miren aquí estamos ahorita Esperando Estamos esperando el tren Está pasando Así que pues ya saben Aquí la demora pues se tarda A ver cuánto menos tardamos aquí Espero que no sea mucho Ya en un ratito nos vemos pues chicas Vamos a volver con todos los vlogs Así que vayan y apoyenme por allá por favor Denle like y suscríbanse al canal Comenten Y pues si ustedes pues me ayudan a compartirlo Pues genial Genial porque pues así de esa forma nos damos a conocer en más lugares We have the same height What is this What is this? It's a camera How do you say Marado How do you say morado ¿Morada? ¿Morada? Jacob, por favor. ¿Cómo se puede hacer? Mira, necesito hacer un círculo. ¿Mira? Acá. ¿Mira? 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 Acá. ¿Mira? Muy bien. Vamos. Uno, dos, tres. ¡Feliz cumpleaños! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ahora, vamos a la respuesta. 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 ¡Manas y ojos! ¡Manas y ojos! ¡Manas y ojos! ¿Tú puedes pegar mi cupcake? No, tú puedes pegar mi cupcake. ¡Mas y ojos! ¡Mas y ojos! Si quieres un cupcake, tienes que estar en tu lugar, escuchando. Ok? Muy bien. Siéntate. Si tú quieres un cupcake. ¡Gracias! 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 ¡Acha tus gomis a la mochila! ¿Para qué las sacas? No te las vas a comer ¡Gracias! Bueno, aquí así celebramos el cumpleaños de Demio Se ve, Richard El cumpleaños de Demio No, 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 Jordan Oh, defense is winning Defense has won Hey, reset You didn't pass the ball Jordan, Jordan Only three out of time That's why we have lines Three out of time I don't want you shooting I want you passing Guys, we are going in groups of three Stop confusing the field Get behind on your first spot You're next Everyone's going to go one more time with David And then we're going to swap out You, David, Elias are attackers No, you can start out a green position I don't care where The idea is you have to keep the field Ready? Ready? Go Defense one Set it back up Good turn Go get my ball Jordan, no, Jordan Go get it Can I get another ball, please? Thank you Go get it 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 ¡Suscríbete!